¿Qué tal mi gente? Bueno, voy a leeros un fragmento del libro de Jaime Peña Fiel hablando de los abortos de la reina Leticia o del aborto. Y claro, intentándome documentar que si se han hecho eco las redes sociales o los medios digitales parece ser que esto ya se habló en su momento, en el año 2013, y se volvió a hablar este verano. Este verano se volvió a hablar de los abortos. Vamos a ver en torno a esto cuál es la información que hay. Por supuesto, quiero dejar claro que el tema de los abortos es un tema bastante serio, que simplemente me hago eco tanto de lo que pone en el libro como de lo que pone en los medios digitales y evidentemente ahora aportaré mi opinión. Y por supuesto, como yo también he pasado por eso y los que me seguí de hace tiempo lo sabéis, pues evidentemente sabréis que lo pasé bastante mal dos veces y evidentemente me lo voy a tomar con mucha seriedad, como siempre, como cualquier tema además de esta índole. Pero bueno, hay que incluso decirlo para que se sepa que más que nadie voy a empatizar yo con este tema. Bueno, dice un fragmento del libro de Jaime Peña Fidel lo siguiente. Desgraciadamente la opinión pública lo sigue identificando por la relación que mantuvo con Leticia y de la que no guarda buen recuerdo. Lo grave de esta historia es que cuando ella conoce a Felipe el día 17 de octubre de 2002 durante una cena en la casa de un antiguo compañero, Pedro Erquicia, fallecido el 20 de abril de 2018, Leticia no solo mantiene relaciones sentimentales con el gran David Tejera, 53 años, sino que está embarazada de este. Es decir, que estaría embarazada de David Tejera. Leticia lo abandona por el príncipe Felipe después de abortar. Por todo ello y más, dijo David Tejera, cuando me preguntan por ella, tengo tres caminos posibles. El primero, mentir echándole piropo, una de las opciones que él tiene. El segundo, contar la verdad y cargar contra ella, otra de las opciones. Y el tercero, dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Me identifico, dice Jaime Peña Fiel, mucho con él por varios motivos. Esto, independientemente de la profesión que nos une, como yo, a punto estuvo de morir de coronavirus, ingresado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, sobreviviendo a pesar de la falta de oxígeno que no llegaba a los pulmones y el absoluto desplome físico. Este sería el extracto, el fragmento que os he leído. Y bueno, vamos con el medio digital, que insisto, me está documentando a ver qué había. Es verdad que este verano ya se estaba hablando a finales de agosto sobre el tema de los abortos de la reina Leticia. Y por lo dicho, esto del año 2013, nada más y nada menos. 5 de abril de 2013, David Roca Solano Leticia me dijo que me deshiciera de los papeles de su aborto. La princesa de Asturias ha sido traicionada de nuevo y esta vez es difícil que los comentarios que surjan tras la publicación de Adiós Princesa, escrito por su primo y ex abogado David. Fijar hasta qué punto las personas se venden, ¿no? Bueno, haces un libro, te van a pagar el libro muy bien. Es verdad que le pagarían muchísimo dinero por ese libro y por comentar los abortos. Pero tú ya quedas, no sé, para tus vecinos o para tus amigos como un rastrero que ha vendido la intimidad de tu prima a cambio de decir, sí, muy buen dinero, pero que ya está, no hay más. O sea, no es una persona que saliera en la televisión, que vendiera más cosas, ¿no? Tenía una bomba, la tiró, no tiene más cartucho y ya está. Fijaros que la mente, pero bueno, lo moral y lo feo, lo poco ético que es vender algo sobre tu prima, ¿no? Que te ha dicho, oye, te deshaste de esto. Además, él como abogado debe tener cierta ética, ¿no? Aunque no haya trabajado para ella, pero bueno, tiene que tener cierta ética de que sabe que esas cosas están mal, ¿no? En fin, la princesa Asturias ha sido traicionada de nuevo y esta vez difícil que los comentarios que surjan tras la publicación de Adiós Princesa, escrito por su primo y ex abogado, David Rocasolano, que sale a la venta el próximo lunes, insisto, esto de hace... del 2013, de hace 10 años, no rompan con la paciencia de Leticia que muestra con algunos miembros de su familia. Vanitatis ha tenido acceso en primicia a un adelanto del contenido de este libro, 304 páginas, que son una auténtica bomba que caerá en mitad de la continua tempestad que asolta a la monarquía española y que desvela, según documentos aportados por Rocasolano, documentos. Es decir, que esto es real. Lo que pasa es que Jaime Peñafiel lo cuenta aquí como de puntilla. Claro, y digo yo, que es raro que cuente un aborto como de puntilla. Claro, es que esto ya se había hablado. Entonces, como esto ya se había hablado, digamos que no detalla nada más porque realmente ya esto es como una noticia que ya se dio. Lo que pasa es que, claro, para los que no seguimos hace 10 años, pues esta noticia o la pasamos por harto, claro, pues ahora nos impacta, ¿no? De cómo que sufrió un aborto, estuvo embarazada antes de lo que fue la princesa y la infanta. Pues no lo sabíamos, ¿no? Bueno, y que desvela, según documentos aportados por Rocasolano, como decía por el primo, que la princesa de Asturias se sometió a un aborto en la clínica Dator en Madrid cuando solamente era Leticia Ortiz. Es decir, que todavía no era princesa. David Rocasolano era más que su primo. Su estrecha amistad le unía de una manera muy especial a la princesa. Bueno, pues no se ha notado, ¿eh? Tanto es así que él fue quien se encargó de tramitar su divorcio años después y antes de que se celebrara la boda real, Leticia confió en él en presencia del príncipe Felipe para que se deshiciera de los papeles de su antiguo aborto según los papeles originales que se reproducen en Adiós Princesa. Si me había elegido a mí para limpiar el rastro era porque no tenía a nadie más. Rocasolano asegura que uno de los motivos por el que él fue a quien se lo recomendó la destrucción de esa huella fue por el miedo del príncipe a que se filtrara la información al rey, sobre todo tras la oposición de sus padres a que Felipe se casara con una divorciada. Era muy complicado en aquel momento, entiendo, para ella divorciada, habiendo sufrido aborto. Es decir, eso era como manchar la imagen, ¿no? Una chica que no es de sangre azul, de otra casa real, en fin, tenía todos los inconvenientes para intentar convencer al príncipe Felipe por aquel entonces de que no se casara con alguien así, ¿no? Ya veis qué chorrada, pero bueno. El primo díscolo también narra en primera persona los cambios de personalidad de su prima y su manía persecutoria asegura, además, que Leticia ha mantenido y ha puesto a prueba a su familia en varias ocasiones para cerciorarse de que dentro de los Rocasolano había un topo que filtraba noticias a la prensa. Bueno, hasta tal punto llegó su obsesión por descubrir al traidor que engañó a su familia en su primer embarazo del príncipe informándole de que esperaba un niño y que iba a llamarse Pelayo, información que poco tiempo después, confirmando su sospecha, apareció en la prensa del corazón después de que esto pensé que alguien debía recomendarle a Leticia unas sesiones de camilla de un psicólogo, por mucho que el topo en verdad existiera. ¿Qué sentido tenía ocultar el sexo del hijo? Dice Rocasolano. Asimismo, deja el descubierto como la boda de los príncipes el 22 de mayo del 2004 ha engullido a todo el entorno de los Ortiz y de los Rocasolano bajo la creciente y dura presión de la princesa Asturias que ejerció antes del anuncio del compromiso de noviembre de 2003 y que instaló a todos en la cultura del miedo. Bueno, entiendo que la princesa pues quiso poner un poco firme a la familia en plan oye, esto que voy a hacer es importante, mi vida va a cambiar, no os paséis. Si ve que hay un topo, yo también lo veo lógico, ¿no? De que ponga a la familia un poco firme, ¿no? O sea, la vida iba a cambiar para todo. El virus del secretismo y la apocresía se había ido extendiendo por toda la familia ya incluso antes de la boda. Leticia me llamaba constantemente para prevenir cualquier desmadre del clan. Como no podía ser de otra manera, Alonso Guerrero, su exmarido, tiene cierto protagonismo en alguna de sus páginas. Él había sido siempre más profesor que novio, pareja o marido. Alonso era para ella un pigmalion y Leticia escuchaba, interiorizaba los argumentos de su marido tras hacer lo suyo. Bueno, su relación con David Tejera, compañero de la princesa en su andadura profesional en CNN, era completamente diferente. Ambos eran dos profesionales tan ambiciosos que estaban muy poco dispuestos a renunciar a su independencia por el otro. Era patente el mutuo empeño por distanciarse sentimentalmente, por no hacer planes, por no ser pareja. Bueno, pues insisto, no sabía el tema de los abortos. Es decir, yo pensaba que esto era una noticia que se estaba dando ahora, las cosas como son. No tengo por qué decir otra cosa. Por eso lo pasaba como de puntilla Jaime Peña Fiel. Lo pasaba de puntilla porque realmente es algo que ya se comentó en su momento, incluso salió en un libro del primo David Tejera. Y bueno, esta es la última hora sobre el tema del aborto. Aquí habla de dos abortos, Jaime Peña Fiel solamente habla de uno. Y bueno, me gustaría que dejaseis vuestro comentario si vosotros lo sabíais, si vosotros lo recordabais. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.